Somos Seguridad Falcon Guanacaste, la única empresa de seguridad personal y de propiedades 100% guanacasteca. Donde menos lo imaginas, estamos a tu lado para garantizar tu tranquilidad, seguridad y disfrute. Somos más de 40 trabajadores, capacitados y autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública en el manejo de armas y respuesta armada. Utilizamos las mejores tecnologías como lo son las cámaras de 360 grados, infrarrojas y PTZ, las cuales se implementan con sistemas de monitoreo inteligentes de alta tecnología y además complementamos nuestro sistema de vigilancia con los sistemas de detección de incendios y seguridad perimetral. Nuestros servicios generan confianza a pequeñas y grandes empresas, a la comunidad y al sector público. El equipo de seguridad de las cámaras nos ha venido a ayudar a complementar con siete ojos más. Lo que se hace es identificar vehículos, personas que ven algún tipo de sospecha o igual atender algún tipo de llamado de vecinos. De vehículos que no se logran identificar de momento, entonces los enfoca uno con las cámaras. Al igual ha venido a disminuir lo que es las tachas de vehículos en el centro. Desde el momento que se instalaron hasta el día de hoy, hemos tenido un gran progreso de cero tachas en lo que es el centro para un lugar más seguro, lo que es el distrito de Zámara. Bueno, en realidad el proyecto que se logró concretar en Zámara fue un proyecto de mucho beneficio para la población. El año pasado logramos concretar con Falcon un proyecto de gran importancia. Hasta el 15 de diciembre estaban funcionando siete cámaras de vigilancia que están siendo monitoreadas desde la fuerza pública. Esta temporada alta de diciembre a la fecha, gracias a Dios podemos decir que tenemos el récord de que hay cero ilícitos en todo lo que son tachas de vehículos, que era lo de mayor preocupación para toda la población y para todos los visitantes de Zámara. También es importante recalcar que hemos logrado disminuir las reuniones, por decirlo así, de personas que consumían drogas en este tipo de espacios. Se han hecho más de 60 decomisos de drogas, se han ubicado más de cinco asuntos de personas que colisionan vehículos y se dan a la fuga. En realidad con este proyecto hemos crecido mucho. Gracias a la colaboración de Falcon se logró capacitar también a los funcionarios de la fuerza pública para que estos pudieran manejar todo lo que es el circuito de cámaras. Para nosotros como municipalidad ha sido un proyecto estrella que ha logrado disminuir la preocupación tanto de habitantes y visitantes de Zámara. Hola, mi nombre es Víctor Pastrana, soy el jefe del Departamento de Seguridad Interna de la Municipalidad y quiero referirme al servicio que nos brinda la empresa Falcon con la contratación de 38 cámaras que están instaladas en el interior y exterior del edificio. Realmente muy contento porque ha sido un gran aporte logístico para la institución y nos da una mayor seguridad de estar cubierto por las cámaras las 24 horas del día. De igual forma, la misma empresa nos brindó el servicio de alarma contra incendios. Ya se hicieron dos pruebas avaladas por el Cuerpo de Bomberos y la cual fue un éxito. Entonces muy contento porque la empresa reúne y cumple con todos los requisitos establecidos en las normas de seguridad. También adquirimos de último el servicio de respuesta armada y por medio de botones de pánico para que la empresa nos brinde el apoyo necesario en caso de una emergencia ya que nosotros de momento no encontramos con personal armado. Nosotros comunicamos con Falcon Security para ellos. Nos ayudan a desarrollar y instalaron el nuevo sistema de cámaras para nuestra propiedad. Además, para integrar este sistema nuevo al sistema anterior de nosotros. Después de varias inspecciones y reuniones, Falcon Security preparó una oferta para nosotros. Esta oferta de equipos y también de nuestras necesidades estaba perfecta. El tema de instalación y capacitación de nuestros empleados estaba perfecta. Además, en caso de problemas, la respuesta está inmediata. Tabacón Thermal Resort en Spa está 100% satisfecho con el servicio de Falcon Security. Estas declaraciones de clientes satisfechos respaldan nuestro servicio. Pero no nos detenemos ahí, ya que constantemente nos capacitamos para enfrentar de cara al futuro, manteniéndonos en la vanguardia tecnológica con proyectos como reconocimiento facial y reconocimiento de placas vehiculares, con el objetivo de hacer de Guanacaste una provincia más segura. Estamos aquí para servir y proteger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!